Y bueno, vamos a arrancar con un temita que lo conocen todos Desconfío de la vida y a ver quién se anima a cantar con nosotros Unidos y me sentí mejor, prueba que soy, lanzo a la vida y mejor me voy a comenzar Un viejo luz me hizo recordar momentos de mi vida Un primer amor, prueba que soy, lanzo a la vida y mejor me voy a comenzar Unidos y me sentí mejor Unidos y me sentí mejor, venimos todos Paso menos de mi vida y mejor me voy a comenzar El amor, pero al sol, tanto en la vida, mejor al sol. Gracias por ver el video.